¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda con esa historia familiar? Bueno, es maravillosa. Yo siempre se la he agradecido haber nacido en esta familia y en la familia que nací. Todo lo que yo soy se lo debo a mi papá. Mi papá Edmundo Santos era representante de Walt Disney en México y él trajo todo el doblaje de Argentina de Disney a México. Dijo, ¿por qué estamos grabando en este país? Si en México hay tan buenos actores. Y se trajo el doblaje de Argentina para acá. Porque empezó con Pinocho, ¿no? Bueno, él grabó Pinocho allá. Él grabó Pinocho allá. Mi papi, no sé, pero yo he platicado esta historia muchas veces, pero no sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Mi papi tenía un programa de radio en Tijuana que se llamaba El Sartén y la Cuchara. Y era así como de chismes. Ventaneando. Hace cuenta más o menos. Y siempre criticaba el trabajo de las canciones de Disney. Que no tenían los acentos donde debían estar los acentos. Y eso le molestaba mucho. Y entonces un día lo mandan llamar. Y le dice, si usted es tan bueno y critica tanto, pues ha de ser muy bueno, ¿no? Venga a vernos. Y lo llamaron al estudio de Disney. En Bourbon. En Bourbon. Llegó y entra en un foro así enorme. Y había dos personas, dos señores. Uno estaba recargado en un piano de cola, así nada más viéndolo, observándolo. Y el otro lo recibió. Y le dijo, pues hemos escuchado que usted critica mucho las canciones de Disney. Y pues queremos ver por qué. Entonces le dieron una partitura. Y dice, esto es de una película que se va a llamar Pinocho. Entonces pues queremos que usted escriba. ¿Qué canción era? La de Lada Azul. Con la que empiezan ya todas las películas. Exactamente. Y entonces le dieron la partitura. Y dijo, ah, ok, perfecto. El del piano, calladito, nada más lo estaba viendo, observando, callado. Se ve, agarra la partitura a mi papá, se sube en el Greyhound hacia Tijuana y empieza. Llega a Tijuana, dobla el sobre, dobla la partitura y va. Luego, luego. O sea, la hizo en el camino de Los Ángeles a Tijuana. Llega, la echa al correo y ya. Y al rato lo vuelven a llamar. ¿De qué cree? Pues nos gustó mucho, venga para acá. Y entonces cuando llega otra vez al estudio de Disney, ya lo recibe el que estaba recargado en el piano. Y era Walt Disney. Y entonces ya lo recibe. Y desde entonces mi papá empezó a trabajar para Disney. ¿Y se hizo amigo de Walt? Y se hizo íntimo amigo de Walt y de Roy. ¿Tu padrino quién es? ¿Tu padrino o el padrino de quién? No, de uno de mis hermanos, de mi hermano el mundo. ¿Es Roy? No, era Gene Armstrong, que era uno de los ejecutivos de Walt y de Roy. ¿Tú llegaste a conocer a Walt? Sí. Sí, un día, bueno, fuimos a la premier del Libro de la Selva. Ah, es que es Mowgli. Ah, ya. Ella es la voz de Mowgli. Ahorita vamos con esa historia que también está interesante. Fuimos a la premier y estábamos en los estudios de Disney. Venía yo caminando con mi papá. Y de repente oigo que alguien grita, hello, Pancho. Y yo, Pancho. Pancho, él no se llama Pancho. Y mi papá se voltea y nada más le dice, Walt. Llegan y se dan un abrazo y yo así. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 15. ¿15? ¿Qué impacto? Sí, no, no, no. Yo me quedé con la boca abierta, mi papá abrazando a Walt Disney. Y yo así no lo podía creer. ¿Y te presentó, obviamente? Claro, me presentó, le dijo que yo era Mowgli. Y bueno, me felicitó, me abrazó, me dio un beso y yo... Ay, me acaban de estar Mowgli. Yo no me hubiera bañado jamás. Yo al que conocía más era Roy, su hermano. Porque Roy venía a México, se iba a cenar con nosotros, con su esposa, Ethel. Y luego, cuando se casó mi hermana, vinieron a la boda de mi hermana. Roy, chico, fue testigo de mi hermana en la boda de mi hermana. O sea, ¿quién puede decir eso? O sea, éramos, te lo juro, venían a México, iban a la casa, nos íbamos a cenar, todo. Era muy amigos de mi papá. ¿Alton Tamal? Y este, desde entonces mi papá empezó a trabajar para ellos, se volvió íntimo amigo de ellos. Y pues, todo estuvo perfecto. Hasta que, pues, de repente empieza Dianita Santos a crecer, bueno, cuando estaba más chiquita. Y empezó mi papá a ponerme una silla. Me subí a la silla y empezaba yo a hacer vocecitas a los seis años. Y entonces, empezaba la televisión apenas, empezaban los programas de Disney, estaba Rintintín, estaban todos los programas del club de Mickey Mouse, todos esos. Y ahí empecé realmente a hacer ambientitos de niños que corrían o luego ya empezamos a hacer, vino la película de los 101 Dalmatas, que le dijeron la noche de las narices frías. Pues ahí, todos los primos, nosotros, o sea, con todos, éramos los cien perritos. O sea, todos son familia de los hermanos, los primos, los perritos. Yo era un, bueno, Penny, la que siempre decía, papá, no me deja ver. Loki, Loki, quítate de ahí, no dejas ver. Que siempre el que estaba en la televisión para el todo. Sí, que sí, soy icónico. Sí, sí, y el de las, y que se está muriendo de frío la nieve. Ahora yo nunca comía mucho. Mis patitas están frías y mi naricita también. Esa era yo. O sea, cada primo o cada uno de nosotros hacía tres o cuatro perritos o cinco, porque pues no nos alcanzaban tantos. Sí, de 101. Entonces, pues así empecé. Esa fue de mis primeras películas donde, pues no era yo el protagonista, no era protagonista, pero pues ya tenía yo más noción del doblaje y todo. ¿Y cuándo llegó Mary Poppins? No, Mary Poppins todavía no. No, no, todavía le colgaba a Mary Poppins. Luego se me presenta la oportunidad del siglo, la oportunidad que yo creo que ha sido mi top, de tops, con el libro de la selva. Sí, qué joya. Sí. No, pero es que además fue con Tintán. Tintán era Balú, ¿no? Tintán. Y grabé con Tintán, con Flavio, con Pelayo, con Arau. O sea, estaba yo rodeada de todos esos íconos, de verdad. No, y en ese momento. Maravillosos. Y grababan juntos. Y como no era, era ahí, todos grabábamos juntos. No, no, no había canales para que grabaras tú solo. Pues ahora sí que me tocó grabar con cada uno de ellos y yo la gocé. La canción de Boscado. Maravilloso. Y el cantar con Tintán. No, manches. No. Y Tintán era muy especial, era... ¿Tienes alguna anécdota? Sí. Grabamos en los estudios Churubusco. Y un día llega Tintán y le dice a mi papá, porque era súper amigo de mi papá, se decían carnal y bueno. Y le dice, oye carnalito, te espero en la... espero que me llames, me voy a la cafetería porque voy a tomar un refresco. Sí, sí, Germán, ve y ahí espérame, yo ahorita te mando llamar cuando ya te toca entrar. Bueno, se va y al rato empieza mi papá, háblenle a Germán, ahí está en la cafetería, háblenle para que venga a grabar porque ya nos toca grabar con él. Se fue a tomar un refresco. Se fue a tomar un refresco, llámenlo. Van y regresan. Señor Santos, no está Germán en la cafetería. ¿Cómo que no? Me dijo que se iba a la cafetería a tomar un refresco, búsquenlo, porque ya le toca entrar. Al rato en la tarde, carnalito, nada más quiero avisarte que como estaba muy feo el restaurante, me vine a Acapulco a mi yate a tomar el refresco. Y los dejó botados, tú también estabas ahí grabando y... ¿Y qué dijeron? Bueno, solo Germán hacía eso, ¿no? Ajá. Ajá, Acapulco, ¿no? Sí, estoy en Acapulco ni yate a tomar el refresco porque la cafetería está muy fea. Y le dice mi papá, bueno, ok, mañana estoy por allá, ok. Pero así, así de esas anécdotas nos tocó vivir en esa película. ¿Era una increíble persona? No, maravillosos, todos, todos. Esa película me encantó de verdad convivir con todos ellos, gente tan talentosa, que yo veía y estoy grabando con tinta, me sentía yo. Pero lo máximo, y luego con Arau y con Flavio y con Pelayo, bueno, me hicieron mi día, en esa película fue mi top de tops. Y este, el hacer a un niño que mi papá todavía, cuando puso el nombre en la película, en los títulos, me puso A.D. Santos, para que no vieran que era ya una niña, que la que hizo Mowgli no era una niña. Entonces, ¿eres A.D. Santos? Ahí me puso, en el S, A.D. Santos, Alicia Diana Santos, para que no supieran que era una niña. Pasó el tiempo, bueno, ahora ya lo corrigieron y ahora sí ya dice Diana Santos. ¿Lo tuviste que apelar o Disney solito lo pusieron? No, 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 Raúl Aldana me dijo, vamos a tomar bien los datos del libro de la selva y, este, ¿qué nombre quieres que te ponga? Diana Santos, le digo, pues sí. Y ya me pusieron Diana Santos. Entonces, este, te digo, luego nos fuimos a la premier, fue cuando conocí a Walt y, este, para mí fue maravilloso esa época. Y luego ya de ahí empezó a, pues vino La Bella y la Bestia. Uy, donde tenemos aquí a nuestra princesa Bella. En La Bella y la Bestia, en La Bella y la Bestia, no me querían a mí, que porque ya, o sea, mi papá ya había muerto, este, mi tío Panchito, pues ya no tenía tanta injerencia. Este, ya estaban otros jefes en Disney y pues que yo hacía todo. Entonces, no, no, Diana Santos, no, para nada. Ok, yo ni siquiera hice prueba ni nada. Pues, Lourdes Sanbris iba a ser la que cantara a La Bella. Y pues, Match de Lourdes Sanbris no encontraron nunca, nunca, hasta que el Match de Lourdes Sanbris fui yo. Y entonces, sí, Diana Santos pudo hacer a La Bella. Y fue maravilloso. ¿Cambió tu vida después de La Bella y la Bestia? Ay, no, no, yo creo que... Más Mowgli, ¿no? No, todo ha sido, yo creo que Mowgli ha sido mi top de tops. De ahí ya, luego ya vino Minnie, que he sido la única Minnie de Latinoamérica. No hay otra Minnie. Nadie ha grabado a Minnie más que yo. Porque Mickey's han habido como cuatro, ¿no? Mickey, como cuatro y ocho. Mi papi hacía Mickey Mouse, al primero. El primer Mickey Mouse. El primer Mickey Mouse fue mi papá. Luego, el segundo fue mi tío Pancho, creo. Ah, Pancho hizo a Mickey. Mi tío Pancho. Hizo a Goofy, ¿no? También. También hizo, mi papá también hacía Goofy. Y, este, bueno, ya luego ya fueron naciendo varios Mickey Mouses hasta que llegó... El señor Arturito. ...A Arturito. Fue, fue el Mickey Mouse. Oye, y también, este, hiciste una canción en una de las atracciones más importantes de los parques de Disney. Dianita, si han ido a Disneyland, sabrán que hay como partes en distintos idiomas, la parte en español es Dianita, en el juego, ahí la van a escuchar. Se va a quedar ahí, perdurar y perdurar. El mundo es muy pequeño, el mundo es, debe haber más hermandad. No me hagan cantar que acabo de estar apócrita. Pero qué bonito, de verdad, qué hermosa carrera has tenido y... Sí, he tenido muy bonita carrera y he tenido momentos tan bonitos de conocer gente, de... Rodearte de gente muy bonita, muy buena vida. Y el ver a mi papá dirigir todo eso, el ver a mi papá cuando se sentaba en su escritorio a escribir las canciones, siempre mi papi escribía las canciones, perdón, arriba de las letras, de la letra en inglés. Y ahí mi papá traducía las canciones. Muchas, muchas canciones que tenemos de él, que escribió, se ve su letra arriba de, de la letra en inglés. Todavía están sus letritas ahí. ¿Existen esas partituras todavía? Sí, ¿tienes esos documentos tú? Sí, los tenemos ahí. Qué... qué cosas, Dianita. No, cuánto animal es. No, ¿saben lo que me da más coraje? Es que un día llegó mi papá y me dijo, ayúdame a acabar de escribir mi libro que estoy escribiendo. Mis veintit... eran veintitantos años a lo de un gran genio. Así tituló el libro. Libro. Y era la vida de cuando llegó a trabajar con Walt y todo lo que había pasado al trabajar con él. Y cuando mi papá... nunca tuve el tiempo ni, ni de verdad, me arrepiento totalmente de haberle dicho, sí, papi, te ayudo para tener eso en mis manos. Porque luego cuando murió mi papá y yo busqué eso, nunca lo encontré. Y me arrepiento mucho. Porque pudo haber sido un libro maravilloso. Y nunca, ya nunca... De hecho, ahí tenemos algo que te queremos decir luego, pero cuando termine el capítulo... Esto todavía aún es privado, pero... Algo cuando termine el capítulo. Entonces, siempre me arrepentí de eso. Siempre, siempre, siempre. Y por ejemplo, canciones muy icónicas que hizo tu papá, ¿cuáles fueron? Bueno, todas las del libro de la selva. Te voy a decir, han redoblado muchas películas, pero Disney dijo que la película del libro de la selva estaba mejor, la versión en español, que la de inglés. Pues sí, la verdad sí. Y que no se iba a tocar esa película para nada. Es la única película que no se ha redoblado ni la han tocado para nada, porque Disney lo tiene prohibido. ¿Pinocho sí también la redoblaron? Sí, los redoblaron Blancanieves, redoblaron... Sí, Blancanieves, redoblaron... Sí, todas las han redoblado casi, pero el libro de la selva es intocable. Por Disney. Mandato de Disney. ¿Y usan las letras de tu papá? De mi papá. No las pueden cambiar, es que ya es un legado, ¿no? ¿Hasta en el live action la usaron? ¿En el de Pinocho que hubo? No, 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 no. Han cambiado todo. O sea, en el redoblaje hasta cambiaron las letras de mi papá en La Bella Durmiente, en Cenicienta, en todo, cambiaron las letras de mi papá. Pero, este, el libro de la selva es intocable. Ahí sí. Ahí sí está la letra de mi papá, lo que mi papá dirigió, los actores que lo grabamos, y este, y te digo, esa película es intocable. Entonces, este, luego ya vino, te digo, Bernardo y Bianca, vino este libro de la selva. Todo el Disney clásico. Que fue precisamente, fíjate que Bernardo y Bianca fue la última película que mi papá dirigió. ¿Bernardo y Bianca? Bernardo y Bianca fue la última que dirigió. Y mi sobrinita, la hija de mi hermana, este, la hermana de Alexis, Tony, hizo a Penny, y tenía seis años. Y se aprendió el papel de memoria totalmente. Y mi papá estaba, bueno, fascinado con su nieta. ¿Y siguió haciendo el doble aquella? No, ya no. No, no siguió haciendo. Y mi papi muere antes de que estrene la película. Ya no la vio estrenarse, ya no la vio en el cine, ya no, nada. Y, este, pero, pues es un, una película que, si escuchan la letra de la canción que le escribió a la niña cuando la niña está, este, en el barco viendo el agua y todo. Sí, 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 es igual, es igual. Mi papi se la escribió a mi, a Tony. Esa se la dedicó a Tony, a mi sobrino. Que te hayan dedicado una canción, Disney. No, 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 es que es el sueño, sí, exacto. Y también la de Alicia en el País de las Maravillas, la de Alicia. Se la escribió a mi mamá, se la dedicó a mi mamá, porque mi mamá se llamaba Alicia. Y él la hizo pensando en mi mamá y se la dio a mi mamá. ¡Ay, qué historia! Porque no solamente es la historia de cómo tenemos Disney en México, también es la historia del doblaje. Es la historia de cómo llegó el doblaje a México. De lo importante que es Edmundo Santos. Tenemos que saber de dónde venimos. No, o sea, nada más podemos hacer lo que hacemos y ya. Gente, aquí empezó el doblaje. Aquí es donde empieza todo. Y el legado. Sí. ¿Cuál crees que es el legado y lo que te dejó tu papá? ¿Cuál es el legado que te dejó tu papá? Ay, es que yo creo que fueron tantas cosas. Ay, ya no voy a empezar a llorar. No puedo nada. Fue todo. Fue mi maestro. Fue mi mejor amigo. Nos entendíamos mucho. Yo era... Pues... Hace cuenta que yo era la que me metía con mi papá. Me montaba en él y jugaba yo con el Ricky Run. O sea, siempre que llegaba mi papá, yo me iba a los viajes con él. Era yo la compañera de mi papá. Y el haberme quedado, el haberme dado la posibilidad de esta carrera, esta maravillosa carrera, de verdad, que me ha llenado, que me ha dado tantas satisfacciones, no tengo con qué agradecérselo. De verdad. Es algo maravilloso, Crímel Ego. El poder estar aquí ahorita, el haber hecho tantas cosas que veo. Y ahorita sí te juro que muchas cosas, este... Hay un... Me hicieron un homenaje. Y Dianita, mi hija, sacó un montón de personajes que he hecho. Que yo decía, ese lo hice yo. Ese también. Te lo juro, es que ya no te acuerdas de tantas cosas que has hecho. ¿Qué has hecho y qué no? Y muchas cosas que decía yo. ¿Yo lo hice? Ay, sí, mira, yo hice ese. Y este... Gracias. Y este... Pero el estar aquí ahorita, el ver... Perdón, perdón, perdón. Este, el ver que, este... Todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, y que espero que mi hija siga mis pasos, que mi nieta siga mis pasos, que ya los está siguiendo mi nietecita de cinco años, ya está haciendo doblaje. Yo empecé a los seis años a hacer doblaje. Mi nieta empezó a los dos. A los dos años a hacer doblaje. Y sé que mi papá hubiera estado fascinado viendo a su nieta, bisnieta, bisnieta ya, de dos años haciendo doblaje. Es el fruto de todo su trabajo, de todo su trabajo. Es el legado, es el legado de Mundo Santos, la familia de Mundo Santos. Es el legado, el doblaje es el legado. Yo, mi hija y mi nieta, o sea, es el legado de Mundo Santos. Y lo sabes, pero es por parte de todos, yo creo que puedo hablar, debes estar orgullosísima, porque no tendríamos esto que tenemos ahora si no fuera por él y si no fuera por ti. Sí. Porque, ay, no hay otro. Porque le tengo que agradecer también muchos a mi tío Pancho. Mi tío Pancho, cuando mi papi falleció, se convirtió en mi papá. Y a él le tengo que agradecer muchísimo también, porque él siguió guiándome. Y marcó todo el legado de Mundo Santos. Ser directora, porque yo no era directora, yo soy directora de doblaje por mi tío Pancho. Porque un día le dijeron, tiene una película para dirigir, y usted dice, ah, no, yo no puedo hacerla, la va a hacer Diana. Bueno, yo, no, pues si yo no soy directora. No, 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 si lo puedes hacer, ándale. Empiezas a dirigir ya. Y desde entonces no he parado. Wow. Y me encanta dirigir, me encanta verlo. Y esto es súper importante. Me encanta dirigir, me encanta. Me encanta actuar, me encanta esta carrera. El medio. El medio, el medio. Y es una carrera que sé que aunque ya estamos grandes, podemos seguir haciéndolo. Claro. Porque no hay edad para esto, no hay edad. El tío Pancho creo que es un gran ejemplo. El tío Pancho es un gran ejemplo. Mi tío Pancho tiene 92 años. Y lo ves manejando, yendo a grabar. Wow. No, no, o sea, su voz está intacta como estaba. Y es más, yo le digo, papi, el día que yo llegue a esa edad, si llego a llegar, quiero ser como tú. Sí. Quiero llegar como tú. Wow. Sí. Ahora, ¿qué crees que tú has dejado en el doblaje? Yo digo mucho, pero... Pero tú dinos. Creo que... ¿Qué crees que es lo más importante que has aportado? Pues mira, te lo juro que a mí me gusta mucho el que pueda yo dejar un granito en todas las personas que dirijo y que he dirigido, el decirles, enseñarles algo, una técnica o decirles esto o el otro y que vayan y que me digan, híjole, es que me sirvió o algo. El poder ayudar a la gente que está empezando en doblaje y todo eso y poderles ayudar y poner un granito de arena para que haya gente con talento en esto. Ya. Es que además de grandiosa en lo que haces, eres una gran persona. Es una gran persona. Gracias. Entonces, es imposible que a los que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo... Es que ya me necesito llorar también, Yelida. Te regalo una. Gracias. Nos dejas mucho. La verdad, bueno, yo ya sabes, empecé a trabajar contigo muy chiquita y es increíble. Nunca se deja de aprender nada de ti. No. Nunca. Eso es lo que quiero, que la gente, cuando yo ya no esté, me recuerde así. Uy. Ella me enseñó. Ella me dijo, yo trabajé con ella y ella me enseñó esto o me dejó esto. Ya. Con que la gente me recuerde, ya. La hice. Y cómo no, con tanto personaje y con tanto que has dejado, es imposible. Dianita Santos, inmortal. Ay, gracias, gracias. Y tan, o sea, en tan icónicos proyectos como lo es El Libro de la Selva. Mary Poppins, que es Michael Banks. Y Mary Poppins, porque fue una película muy importante para Walt, fue una película muy importante en la industria Disney. Sí. ¿Qué tal fue Mary Poppins? Pero hubo una anécdota con Mary Poppins. Mi tío, bueno, como mi papi ya había muerto, mi tío Pancho la dirigió. Ok. Y ese es su top de tops de mi tío Pancho. Y este, un día le hablan, le habla a uno de los ejecutivos de Disney y le dice, Francisco, estoy muy decepcionado de ti y del trabajo que hicieron en México con Mary Poppins. Y mi tío Pancho. Pero, ¿de qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué? Es que escuché la versión de español y está espantosa. Y dice mi tío Pancho, pues, ¿qué escuchaste? A ver, pónmelo, por favor, porque no puede ser. Y era la versión española. Y le dice, ¿estás escuchando la versión española? Eso no es la versión latina. Bueno, Mike. Ya luego escuchó la versión latina y pues eso. Sí, claro. Las canciones, es que todo. Sí, sí. Y mi papi hizo muchas letras de esas. Son de mi papá. Antes de morir hizo esas. Yo recuerdo justamente mucho porque hicimos Mary Poppins en el copán y nos dijeron, van a usar estas letras. Sí, y nos hicieron favor ahí en el copán de usar las letras de mi papá. Y bien bonito. Y nunca colaboró con Walt directamente, solamente en doblaje, nunca escribiendo en inglés, desde un inicio o algo. No te sé decir, si hubiera yo hecho el libro de mi papá, te lo juro que hubiera yo sabido un montón de cosas que ahorita no sé. ¿Hay algo que te dé como indicios o alguna cosquillita que traigas ahí de saber? Es que no puedo porque lo ignoro. Sí. Y me da mucho coraje. Sí. Porque hubiera sido un libro fabuloso. Sí, lo hubiera, yo lo hubiera ya tenido, ya lo hubiera leído 20 mil veces. No, 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 te lo juro, te lo juro que hubiera sido un libro muy bonito. Además era un cariño que se tenían de verdad, Walt y Roy y mi papá. Eran familia, de verdad. Se veían como familia. Por eso son la familia Disney ustedes. Él, él, este... Son la familia Disney México. Fíjate que... Lo son. La vida de Walt y de Roy se asemejaba mucho a la vida de mi papá cuando eran chicos. Ok. Mi papá se quitaba los zapatos para ir a la escuela, para no gastarlos. Y Roy y Walt creo que también hacen lo mismo. Y mi papá se quitaba los zapatos para no gastarlos cuando iba a la escuela. Mi papá es de un pueblito muy chiquito que se llama Zaragoza en Coahuila. No tenían dinero, nada. Por eso mi papá emigra a Estados Unidos cuando era muy joven. Fue, este... Trabajó en un barco. Trabajó en un barco. O sea, hizo muchísimos trabajos hasta que acabó en Broadway. Acabó en Broadway. Él bailaba tap, cantaba, bailaba, era coreógrafo de bailes ahí en Broadway. ¿No conoció a los hermanos que hacían las canciones también? Ah, sí, 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 también conoció. Los famosos. Sí, sí, pero te digo, antes de trabajar con Disney, antes de ser alguien... Llegó a... Mi papá trabajaba en Broadway. Y conocía muchos actores americanos cuando estaban empezando y todo. Y te digo, mi papá bailaba tap, hacía un show ahí en Broadway. Luego ya fue cuando se vino acá a México y en la XW hacían este... ¿La cuchara ahí? Su show, no, no. Ah, no, no. Su show, su compañero de un norteamericano, Lee, y él hacían su show aquí en México. Bailando tap y haciendo comedia y todo eso en la XW. ¿Y tu papá llegó a conocer a Arturo, no? ¿En una panadería o algo así? Ay, no sé. ¿Cómo? Cafetería. ¿En una cafetería? Pero no conoció al abuelo de Arturo, ¿no? Al abuelo, sí. Al abuelo de Arturo. Al abuelito, a Raúl Leónel de Cervantes. Ahí lo conoció. Y luego ya cuando mi papi empezó a trabajar en Disney, se trajo todo el doblaje, todos sus amigos de la XW trabajaron en las películas de Disney con mi papi. Él los llamaba y era Tintán y era Fanny Schiller, era Carlota Solares. Todos los que trabajaban en las radionovelas en México y en el cine y todo eso, eran amigos de mi papá y trabajaban en doblaje con mi papá. Tu papá muy amiguero, así de... Siempre, siempre, siempre. Pero así con gente... Es más sociable. Gente un poquito importante. Tan contraproducente que pudo haber sido quejarse de las canciones de Disney que resultó en una tan buena historia. De decir, igual, no, pues sí tiene razón. Sí, de... Si lo hiciste mejor, de verdad, escuchen, si pueden escuchar el doblaje de mi padre y escuchar las canciones, ven que todas las canciones de mi papá tenían sentido. Claro. De verdad, tenían que decir algo, eran un poema. Porque estaban chas con amor. No, y además los acentos donde debían estar. Tu papá era músico, o sea, sí. Mi papá éramos... Es que era el arte Disney. O sea, se ha perdido un poco, digo, Disney no va a dejar de ser nunca magia, pero en ese entonces las cosas se hacían con la intención de que fueran hechas bien, no por vender. Ya las por vender, ahora solo quieren dinero. Antes se hacía con mucho... Con el afán de hacer arte. Por la magia. La magia de Disney. No, de verdad, de verdad, este... Yo digo que el doblaje de aquellos tiempos fue maravilloso. Fue maravilloso. El legado que dejó mi papi de canciones y todo eso. Son canciones de verdad que... Marcaron generaciones. Marcaron generaciones. Y siguen marcando. Y siguen marcando. Si tú puedes ver y tienes oportunidad de ver las películas con el doblaje de mi papá, vas a ver la diferencia tan grave. Claro. O sea, tu papá no estuvo en Blancanieves, ¿no? Que fue como de la que se quejó. No, no, no. ¿De cuál se quejó? Bueno, él se quejó de las canciones de Disney, pero no sé qué canciones eran. Pero se iba a hacer la película de Pinocho en Argentina. Y fue cuando le dieron la partitura del Hada Azul, que él fue la que escribió. Y él fue a dirigir a Argentina. Y él se fue a Argentina a grabar a Pinocho. ¿Y luego por qué decidieron traer, o sea, que ya graben en México? Mi papá. Sí, ¿verdad? Por mi papá. Que dijo, ¿qué estamos haciendo en este país habiendo tan buenos actores en México? Es que sí. Vámonos a México. El doblaje mexicano es el mejor, la verdad. Y se trajo todo el doblaje. Actualmente, y es un fact, o sea, no es cosa de opinión. Sí, no. Es algo que se ha estudiado y mucha gente lo ha dicho, mucha gente profesional, que el doblaje en México sí tiene cierto peso porque es muy bueno. Es muy bueno. Y a la fecha. Y no hubiera sido así si no hubiera llegado acá. Exacto. Fue de los mejores. Es más, es el mejor doblaje de Latinoamérica. La verdad, sí. Hay películas que son mejor en español. Te lo juro. Sí. Como el libro de la selva. Como el libro de la selva. Y así hay varios ejemplos. No, y de verdad, es el mejor doblaje de Latinoamérica, el de México. De México. Perdón, pero es la verdad. Perdón, pero se tenía que decir. Y se dijo. Sí. Diany, te tenemos un juego. ¡Oh! Pero vas a tener que decidir con qué personaje te quedas. Y si no, me sale la voz. No, 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 no tienes que hacer las voces. Acuérdense que estoy roncando. Sí, está afónica, pero... Arturo sí hizo las voces. Pero él no está ronco, yo sí. A ver, estos son los personajes que has hecho. Te vamos a decir dos. Solo te puedes quedar con uno. Bueno. ¿Mini Mouse o Daisy? Ajá. Soy Mini Mouse. Hola. Se queda con Mini. Adiós. Bella de Bella y la Bestia o Bone Peep de Toy Story. Ay, qué difícil la ponen, ¿por qué? Es la idea. Es que las dos me gustan. En Toy Story está toda la familia, ¿no? Sí. Oye, sí. Bueno, bastante. Son mis máximos. Y con esta... ¿Con Bone Peep? Con Bone Peep. En la última de Toy Story... La cuatro. Porque volvieron a hacer casting. Ah. ¿Hiciste prueba de voz para volver a ser Bone Peep? Ajá. Porque decían que yo ya estaba grande. Y de todas maneras, la que hacía Bob Peep en inglés o la que hace Bob Peep en inglés tiene mi edad. Le pusieron Betty, ¿no? Y tuve que hacer... Ah, Betty. Tienen que hacer prueba porque no sabemos si todavía la puede hacer. Y Ricardo Tejedo dijo, la hace porque la hace. Bueno, ¿se defendió? Gracias a Richard. Gracias. Mowgli. Bueno, ya sé qué vas a elegir. No hay nadie que compita contra Mowgli. Pero Mowgli o Pitufina. Cómo te quiero, papá oso. Ay, yo me estoy derritiendo. Eso no. Eso... Mowgli es el top de tops. Y mira que... Ay, papá Pitufo, ¿cómo te quiero también? Buu, buu. Ay, amo. Miss Piggy o Bianca de Bernardo y Bianca. ¿Por qué me hacen eso? ¿Eh? Ah, Rinicito. Amor. Wow. Y Bianca, que como decía Penny, vinimos a salvarte. Vámonos. Y entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con los dos. Con los dos. No, esta discusión es más... Esa discusión. Adiós. Ahora, Piolín. Me padeció bien un lindo gatito. Sí, sí, un lindo gatito. O Lady Marian en Robin Hood. Ay, los dos. Ay, Dianita. ¿Los dos igual? Sí. Es que de veras la ponen muy difícil. Como los hijos, aunque los papás digan, no, me caen bien los dos, siempre hay uno con sentido. No, el todo. Mowgli. Mowgli. Ah, Mowgli. Bueno, y mi Minnie Mouse. Mi Minnie Mouse. Pues, te tenemos un regalito que ya lo vi. Voy a pararme un poco. Espera, porque te traemos un detallito. Es un detallito chiquito, pero con mucho amor. Eso es lo que vale. Tenemos a Bella. Ay, gracias. Tenemos a Pitufina. Tenemos a Minnie Mouse. Ajá. Y, por último, tenemos a Piglet. Ay, Pú, cómo me gusta estar contigo. Sí, sí. ¿Qué sientes de que tu abuela sea todos esos personajes? A mí me encanta. A mí no me gusta. A mí me encanta. Muchísimas gracias. Y vas a ver que es muy grande. Ya le dijimos. Ya le dije, de hecho. Ay, ya dirije, ya. No, y ahí la vamos a ver y la van a ver muy grande y muy pronto. Claro. Sí. Ay, gracias, gracias, de verdad, por... Con permiso. Por estar aquí, por vernos. Con permiso. Por seguirnos. De verdad, sin ustedes no somos nada. Gracias. Ay, muchísimas gracias a ti, Dianita, por usar este espacio y por darnos la oportunidad de poder conocer un poco más, porque no lo conocemos porque no hay dónde. Porque la gente tiene que saber esto. Y la gente lo tiene que conocer. Porque si no hubo un libro, pues que lo conozcan. Y ahorita que el doblaje está teniendo un nombre, ¿por qué no? Sí, claro. Que sepan de dónde viene. Que la exposición sirva para bien. Muchísimas gracias por habernos platicado. Gracias a ustedes. Chicos, sigan el doblaje mexicano y gracias por seguirnos, por estar con nosotros y porque, como ya lo dije, sin ellos no somos nada. De verdad. Muchísimas gracias por haber visto el capítulo de hoy. No se olviden de seguirme a mí en todas mis redes sociales como Regina Tiscareño. Y a mí como Emim2000 en todas mis redes sociales. Y no olviden suscribirse, darle like y seguir a Departamento 302, que hace que nos veamos bellísimos y guapísimos. Pero además no se olviden de seguirnos en el Dobcast en Instagram, porque ahí vamos a estar subiendo todos nuestros invitados, material exclusivo, cosas sorpresa. Entonces síganos también ahí para que se enteren de absolutamente todo. Muchísimas gracias. Sí, denle like. Suscríbanse, denle like. Comenten. Campanita de notificaciones. Y véanlo doblado. Bye. Bye.